Se puede cantar hasta el final. Esta vez que se canta muy por ello... Cuando gente no pañetea desde el horno... Desde el primer momento que puse de cantar a gente esta conmigo así que agradezco. Por favor, para el paseo es muy bien, sobre todo que dice que la música... Todos ustedes de aquí arriba Vamos a hacer el juego masito para que... y desde luego, Paseo de Coyotes. Me gustaría presentarnos y beso así esta noche que acompaña arriba de este escenario así que, por favor, aplaudenos fuerte porque a mí, la más derecha, encontrase un gran guitarrista y un autor que... un gran autor mejorito que está descubrido en nuestra ciudad de Madrid, así que un gran aplauso para... ¡Avite! 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 A mí, la más derecha, al contase, con todos los artistas a toda la mayor parte de las maestras que he visto en el Rio Chato, hemos adoptado casi como el presidente Diego un gran aplauso para el maestro ¡Chema Pulón! ¡Avite! De esta manera seguimos cantando y en este caso, ¡Avalidia! Ay, la mas derecha aún a scraps y a me alegro Que bella de noche no pienso que fin Que canto de un cuartos a que tapete Pechando sus ojos, los ojos espertos Por verles paisajes, yo llamo a la luz Quisiera traerlos aquí junto a ti Para que poides conmigo sentir Sentir a unidades que hay baixo las folas E ver que también dirán horas que soñas Podrán salir nunca de a mí Si me crees a mí, amarrás mi tierra Sabirás algún día, pero de una fin Si eres hecho el sabor de las niñas caritas Por eso me da, te amaré a ti también A los amarillos ¡Gracias! 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 Yo te lobo sombran Se ve que es a mí Amarás mi aterra Se abrirás algún día Pero de una vez Se deseas amor Y las minas carillas Corazón en largo Y amaré a ti también A nuestra barriga A nuestra barriga Se ve que es a mí Amarás mi aterra Se abrirás algún día Pero de una vez Se deseas amor Y las minas carillas Corazón en largo Y amaré a ti también A nuestra barriga A nuestra barriga A nuestra barriga Y amaré a ti también A nuestra barriga Y amaré a ti también A nuestra barriga A nuestra barriga A nuestra barriga A nuestra barriga A nuestra barriga